Vengan todos a ver la historia de Daniel Que junto a sus amigos se los llevó el rey El rey muy malo les cambió el nombre Pero su identidad hicieron prevalecer Él quiso que olvidemos que Éramos el pueblo de Dios, oh yeah Pero nosotros le dijimos que no No, 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 no No, 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 no Nada cambiará en lo que soy, soy, soy Soy un hijo de Dios, 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 Dios Y quiero ser fiel como pueda No me obligarás a lo malo a hacer Porque he decidido a Dios obedecer Quiero seguirlo por siempre a Él Y experimentar su gran poder Ahora sé que buenas obras haré Pues para eso me hizo Dios, oh yeah Y cuando me enfrente a un rey malo le diré No, 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 no No, 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 no Nada cambiará lo que soy, soy, soy Soy un hijo de Dios, 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 Dios Y quiero ser fiel como fue Daniel No, 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 no Nada cambiará lo que soy, soy, soy Soy un hijo de Dios, 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 Dios Valiente y quiero ser como Daniel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!